Tenemos un verdadero placer de ver además que es Alicia Sánchez y Paloma Monzón, que las conocimos además el año, por lo menos aquí en Pontevedra, las conocimos el año pasado, estaban de vacaciones y terminaron comprando una entrada para la WordCamp porque casualidades de la vida estaban allí. Y bueno, este último año mucha gente de la comunidad de Wordpress en Pontevedra, por lo menos en Galicia en general, nos las hemos encontrado en mogollón de WordCamp. Y bueno, nos traen aquí, son dos ingenieras en telecomunicaciones, que bueno, que les encanta cacharrear, experimentar con cualquier cantidad de cosas, dan soluciones gracias a la tecnología. Alicia y Paloma fueron parte de Tinkers, donde el hardware es el protagonista y de Contubernio Digital, donde desarrollan proyectos digitales. Ofrecen formación, organizan eventos, vienen evidentemente del archipiélago Canario para mostrarnos cómo gestionar Wordpress y además con las luces de la casa. Así que un fuerte aplauso para Alicia y Paloma. Bueno, nada, hola, ¿qué tal? Estábamos pensando, bueno, estábamos hablando que no sabemos qué es peor, si presentar después de comer o antes de comer, porque claro, después de comer, pues uno, sabes, tiene sueño, pero como ponente sabes un poquito cómo lidiar con el tema, porque intentas hacer la presentación un poco amena, pero claro, antes de comer, tenemos hambre. Y lidiar con eso está difícil. Podríamos haber traído pulpo o unas papitas arrugadas, pero no ha sido el caso. Así que nada, lo que vamos a hacer es intentar que no durmáis, que sea divertido, y vamos a ver cómo iluminamos nuestra casa de The World. Somos, como nos ha presentado Guajari, somos Alicia Paloma de Tinkers y efectivamente para nosotras el protagonista es el hardware. Podría ser el pulpo, pero no, es el hardware, y es que nos encanta cacharrear, nos encanta desarrollar dispositivos, y además también desarrollamos software, apps y webs con WordPress. Claro, nosotras en este punto pensamos, ¿por qué no podemos juntar una de nuestras herramientas favoritas como el WordPress y aquello que más nos gusta, que es el hardware? Y como somos unas motivadas de la vida, y aquí le hago un homenaje a Nahuay, que ayer lo dijo millones de veces y me sentí identificada con él, lo de que somos unas motivadas de la vida y unas apasionadas de la tecnología, dijimos, ¿por qué no? Y entonces, pues juntamos WordPress y hardware. ¿Así? ¿Así de verdad? Bueno, pues, nada, lo primero que voy a hacer es un descargo de responsabilidad. Porque todo aquel que decide hacer una prueba en directo sabe que tiene muchas posibilidades de que algo falle. Y más si hablamos de hardware. Es más, antes de hacer una hora así, se nos cayó un cable. O sea, para que veáis los efectos del directo. Así que no nos hacemos responsables de ello. Por otro lado, comentar que partimos de unos conocimientos técnicos mínimos. Esto no significa que la charla sea difícil, ni mucho menos. Simplemente, que es que no nos da tiempo a contarlo todo. Porque eso daría para muchas charlas. Entonces, hay conceptos que simplemente pasaremos por encima de ellos. ¿Vale? No obstante, si alguien tiene alguna duda, o lo que sea, por favor, que nos lo pregunte, bien sea al final, fuera, cuando quiera. ¿Vale? Para no descontrolar el tiempo, pero que nos lo pregunte. Y por último, que se trata de un proyecto didáctico. ¿Vale? Nuestra idea es mostrar el potencial de WordPress y enseñaros un poquito de lo que es el hardware. Ahora, hemos intentado hacer una implementación lo más real posible. Y con esto, me voy a quedar aquí y ahora, o sea, lo veréis en un momento, porque digo, lo de una implementación real, lo más real posible. ¿Vale? Así que, lo primero que vamos a hacer es ponernos en contexto. ¿El micro? Vale. ¿Así? ¿A la barbilla? Joder. Perdón. ¿Ves? Cosas del directo. En fin, bueno. No. Así, lo que salga. Lo que salga. Vale. Y nos vamos a poner en contexto. Que si no, me voy a perder yo y ya veremos. Vale. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo completamente conectado. En el que cada vez más son aquellos dispositivos que ni nos imaginábamos los que se conectan a la red. A esa nube que antes cuando Cazares... No, lo veo. Ah. Cuando Cazares hablaba del cloud, dije, oye, mira qué bien que vaya ahí contando cositas que luego, pues, a nosotros ya nos sirve. Y es eso. Es que cada vez existen cosas que se conectan a la nube. ¿Vale? Porque la idea es facilitarnos la vida. O debería ser eso. ¿Vale? Cosas como, por ejemplo, el coche. El coche antes apenas tenía electrónica. Y ahora es prácticamente electrónica. O, por ejemplo, aspersores de un edificio. ¿Vale? Y más si hablamos de nuestra casa, del hogar, la domótica. Son esas cosas que intenta facilitarnos, pues, nuestro día a día. Por ejemplo, una lavadora que nos manda un mensaje diciéndonos, pues, que el lavado ya está. ¿Vale? En plan, oye, ponte a atender. O, que puedas abrir las persianas con una orden. Que probablemente muchos de los que estéis aquí ya tengáis un asistente en casa. Abrir unas persianas hoy en día es fácil. O, uno que a mí me hace mucha gracia, no sé si tiene utilidad, pero me hace gracia, es la cafetera que envía tweets diciéndote que ya está el café hecho. Así. ¿Vale? Entonces, en este contexto es donde nace Ponte Luz. Ponte Luz es un proyecto donde lo que queremos es controlar las luces de nuestra casa. Cuando decía antes lo de que hemos intentado hacer una implementación lo más real posible, me quito porque deslumbra, cuando hemos intentado hacer una implementación lo más real posible es porque obviamente no podemos controlar las luces de este edificio ni tampoco podíamos traer una casa. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Efecto de directo. Va a seguir funcionando, estoy convencida de ello. Bueno, pues Ponte Luz es un proyecto que podemos decir que tiene dos patas, claramente una parte hardware y una parte software. Y lo que vamos a empezar viendo es a nivel de hardware qué es lo que hemos utilizado. Que obviamente ya no hay mucho factor sorpresa porque quedan a la vista, pero bueno, no todos están sentados en la primera fila, así que en esta imagen tienen a nivel de detalle el sistema. Y si alguno tiene interés en verlo de cerca y toquetearlo ya después de la demo que da igual que se suelten los cables, pues nos pillan por los pasillos que nosotras encantadas de enseñarlos, somos unas motivadas, ya lo saben. A nivel de hardware los componentes que tenemos son básicamente tres. Tenemos una placa no de MSU basada en Arduino que la peculiaridad que tiene esta placa es que integra un módulo Wi-Fi, el ESP8266. Después tenemos una bombilla con su respectivo portalámparas, es una bombilla de toda la vida. La única innovación si ya nos ponemos aquí venga a tecnología es que es LED, pero ya está. Y por último tenemos el relé. Para aquellos que no lo sepan, un relé es un dispositivo electromagnético y a nivel de funcionamiento viene a ser como el interruptor que toda sala de habitación tiene sirve para dejar pasar o no la corriente. La diferencia principal es que en vez de hacer la acción de forma manual se hace de forma eléctrica. Por tanto, será nuestro circuito el que determine en qué momento se deja pasar la corriente y por tanto se enciende la bombilla como vieron hace un momento. Vale, y ahora les dije la placa está basada en Arduino, pero igual no todos conocen Arduino, sabemos que conocen Wordpress, pero no sé si todos han... a lo mejor he escuchado Arduino, sí, pero no saben exactamente lo que es, así que lo que vamos a hacer es una breve introducción para que todos estemos más o menos en el mismo punto. Arduino es una plataforma de código abierto que tiene una parte hardware, el microcontrolador con su plaquita, y una parte software, el entorno de desarrollo. Y desde el principio su origen nació con la vocación de facilitar el uso de la electrónica para proyectos multidisciplinares. Tiene ese componente divulgativo y didáctico en sus inicios. Y no podemos negar que tanto Arduino y también Raspberry Pi han ayudado a la democratización de la electrónica. Gracias a este tipo de placas y muchas otras que existen, todo el mundo hoy en día se puede plantear, sin estar demasiado loco, hacer un proyecto hardware, que a su vez está derivado en la cultura maker, el do it yourself, fácil lo tú mismo, etc. ¿Qué elementos nos encontramos en el mundo de Arduino? Tenemos por un lado las placas. En la diapositiva ya tienen una muestra de diferentes modelos, pero hay muchísimos más. Se diferencian de unos a otros porque la capacidad de procesamiento es diferente. El número de entradas y salidas también varía. Algunos integran ciertas funcionalidades como tener el puerto de Ethernet integrado en la placa, otros, por ejemplo, un lector DSD, va cambiando. Después tenemos los módulos. Los módulos son todo tipo de sensores, actuadores, componentes electrónicos que queramos conectarles a nuestra placa. Desde un sensor de temperatura hasta un motor o como en nuestro caso un relé que a su vez está conectado a una bombilla. Y por último tenemos el entorno de desarrollo que es un IDE, en el caso de Arduino es un IDE propio. Y bueno, muchas son las ventajas que han ayudado a que Arduino se popularice. Es de bajo coste. Se pueden llevar a cabo proyectos de menos de 100 euros que no solo son totalmente funcionales sino que además se pueden usar en contextos profesionales no solo a modo amateur en casa. Eso hace que sea factible que cualquier persona se pueda plantear llevar un proyecto de este tipo a cabo. Es multiplataforma por lo tanto no tenemos restricciones a la hora de desarrollar. Es bastante fácil de programar. Se puede decir que tiene una curva de aprendizaje rápido y personas que no necesariamente han recibido una formación técnica pueden llevar a cabo proyectos hardware. Bueno, en un contexto como una webcam contar las ventajas del código abierto es como redundante pero en Arduino como también es código abierto tanto la parte hardware como la parte software las posibilidades de mejora y ampliación son enormes. Es muy versátil. Solo tienen que buscar ejemplos de proyectos Arduino en Google para ver lo dispar que es la cantidad de proyectos que podemos llevar a cabo. No sé, por ponerles un ejemplo que las luces de Navidad que se compran en la tienda de la esquina les parecen monótonas siempre todo el mundo tiene las mismas. Pues te haces las tuyas propias con tus colores que a ti te gustan y el ritmo de variación de la luz que más te gusta si eres el más original del barrio. Pero bueno, volviendo a lo serio podemos tener un sistema de alarma para nuestra casa que sea totalmente funcional a la altura de los que ya existen en el mercado. Y al igual que pasa con WordPress y que todos estamos muy agradecidos detrás de Arduino también hay una gran comunidad por lo que es muy fácil encontrar ayudas, foros de soporte, tutoriales, cualquier tipo de información. Y ahora que saben las ventajas de Arduino yo veo que en algunos se ha encendido esa cara de oye, esto igual está guay probarlo, ¿no? Y si yo quiero hacer un proyecto de Arduino ¿qué tendría que hacer? Bueno, lo primero y a veces lo más difícil es seleccionar el proyecto porque tomar esa decisión ante tanta variedad y esa selección del proyecto es la que nos va a determinar qué funcionalidad tenemos y qué componentes vamos a necesitar. Ya superada esa fase lo que tenemos que hacer es conectar nuestros componentes a la placa, llevar a cabo el código que desarrolla esa funcionalidad y compilarlo. Y como paso diferente a los que estén habituados a programar en software tenemos que subir ese código a la placa que viene a ser que programamos el microcontrolador que está dentro de la plaquita. Estos últimos tres pasos se llevan a cabo con el IDE de Arduino que les comenté que era propio. En la imagen pueden ver un pantallazo del aspecto que tiene. En Arduino para programar el lenguaje que se suele usar es CS++ y aquí tienen lo que es cuando vamos a crear un nuevo sketch. ¿Qué es un sketch? Un nuevo programita, ¿no? Y si se fijan no está en blanco tiene ya la declaración de dos funciones y esto no es casual. ¿Por qué? Porque estas dos funciones son obligatorias y las encontraremos en todos los sketches de Arduino que veamos o desarrollemos. La primera es el setup y es una función que se ejecuta una única vez al principio. Por tanto, ahí es donde va la inicialización de las variables y la declaración de las condiciones iniciales. Y por otro lado tenemos el loop que como su propio nombre indica es una función que se va a estar ejecutando de forma repetida e infinitamente y aquí es donde llevamos a cabo pues el grueso de nuestro proyecto. Para que esto lo conceptualicen el ejemplo típico que se suele hacer cuando estás empezando es el blink que es el parpadeo de un LED. Pues en el setup tendríamos que el pin donde va conectado el LED es un pin de salida y después en la parte del loop que tendríamos enciéndete, apaga, enciéndete, apaga y ya está. Así de sencillo llevamos a cabo un blink. Y volviendo a nuestro ponte luz vamos a ver de qué forma hemos implementado la parte hardware. En la diapositiva tienen el código del sketch de arduino. La primera parte es igual que cualquier programa software. Tendremos la declaración de las librerías y las constantes que vayamos a utilizar. Después, en la parte del setup nos conectamos a... hacemos una comunicación de un serie que ésta nos permite controlar qué está funcionando y monitorizar el sistema. Y después nos conectamos a la wifi porque vamos a necesitar acceso a internet. Establecemos la conexión con un cliente que en nuestro caso es un servidor externo donde tenemos almacenada toda la parte de software. Y hay un intercambio de información entre la parte hardware y el software para saber en qué estado tiene que estar la bombilla y en función del estado que se haya leído se actuará en consonancia en el relé. Es decir, si yo he leído que las bombillas tienen que estar encendidas abro el relé para que deje pasar la corriente y se encienda como perfectamente ha funcionado que la bombilla se cayó pero ella sigue ahí como una campeona. Y con esto ya saben cómo funciona la parte hardware de Ponte Luz. Pero como les decía aquí tenemos dos patas así que vamos a ver la parte de la página web que ya les anunció a mi compañera que es una página web hecha en Wordpress como no podía ser de otra manera y el usuario cuando entra a la web de Ponte Luz esto es lo que se encuentra tiene dos opciones por un lado controlar el encendido apagado de la bombilla y por otro conocer el consumo de la bombilla. Para llevar a cabo esta implementación lo que hemos hecho por un lado es la instalación de la página web instalación de Wordpress que todos conocemos sin demasiada floritura crear las páginas que necesitábamos y un mínimo de personalización. Por otro lado hemos desarrollado algunos scripts de PHP que nos sirven para la comunicación entre el hardware y el software y también para almacenar los tiempos de sentido de la bombilla. Y por último tenemos una página que muestra un registro del consumo y para actualizar su contenido hemos utilizado la WP-R-Happy que algunos habrá dicho WP-Qué yo solo conozco Wordpress. Bueno, pues para aquellos que no sepan lo que es la WP-R-Happy vamos a ver qué es y cómo se usa y qué nos aporta. La WP-R-Happy convierte Wordpress en una herramienta súper potente porque nos permite que herramientas y aplicaciones externas se puedan conectar a nuestra página web y que haya intercambio de información en ambos sentidos. desde la versión 4.7 está integrada en el core de Wordpress por lo que no tenemos que instalar nada para poder usarla y nos hace que Wordpress y ya de por sí creemos que es versátil gracias a todos los plugins que existen ahora con la red Happy todavía lo es más. Con la red Happy podemos mostrar todo el listado de entradas que tenga nuestro blog o de página pero también podemos mostrar solo el contenido de una y obtener toda la información y atributos que haya de centrada como puede ser lo que es el título el contenido la imagen destacada etcétera pero también podemos crear contenido nuevo actualizarlo o eliminar el ya existente obviamente para estos tres últimos como estamos modificando cosas de la web se requiere autenticación por cuestiones de seguridad para que no cualquier persona desde fuera pueda cambiar cosas de nuestra web y en la práctica ¿cómo lo usamos? pues lo primero que es que tenemos que definir la ruta a la que vamos a atacar por así decirlo es decir ¿en qué punto vamos a aplicar la red Happy? Wordpress tiene un listado de rutas predeterminadas que cubren el grueso de la funcionalidad de Wordpress Basic pero también podemos crear nuestras rutas personalizadas si nuestro proyecto lo requiere después después definimos qué método HTTP vamos a usar en función de si queremos leer información crear contenido o lo que sea y realizamos una petición para que esto es un poco rollo a las veces de entender un ejemplo práctico queremos subir una imagen a nuestra biblioteca de medios pues nuestra ruta sería la de los medios y lo que tendríamos que hacer es un put que añada ese contenido a nuestra web esa básicamente es nuestra petición y como resultado tendremos si se ha llevado a cabo y el ID que ha sido asignado a esa imagen etc. y bueno vamos a ver un poquito más de detalle la parte de la web de Ponte Luz porque se las enseñé pero tampoco les conté demasiado chicha por un lado tenemos el control de las luces de la casa tenemos la opción de saber si las luces en este momento están encendidas o apagadas porque el hecho de que esto sea una web quiere decir que podemos hacerlo de forma remota no tenemos por qué estar viendo la bombilla además el usuario puede como hace de Paloma encenderlas o apagarlas y en función de las acciones que va haciendo el usuario se va almacenando cierta información que nos permita saber los tiempos de encendido y apagado todo esto con el vínculo con la parte del consumo porque si no sería imposible calcularlo y después en la parte del consumo simplemente el usuario puede ver cuándo y cuánto ha consumido su bombilla es en esta parte del consumo en la que les comentaba que habíamos usado la WPR Happy así que vamos a ver en un poquito más de detalle cómo lo hemos hecho antes de entrar a explicarles así por encima que tampoco vamos a ir línea por línea el código contarles en palabras castellanas qué es lo que hacemos porque hay un puntito que es peculiar nosotros lo que necesitamos es actualizar nuestro registro de consumo es decir hay un consumo nuevo lo quiero añadir al registro como cualquier log esto qué pasa que en la WPR Happy cuando actualizas el contenido realmente lo que estás haciendo es sobreescribir el existente machacas lo anterior y nosotros por tanto perderíamos el histórico la forma que hemos tenido de resolver ese pequeño obstáculo por así decirlo es que hacemos una lectura del contenido actual lo concatenamos con el nuevo registro de consumo y así hacemos la actualización vale ahora sí que voy a entrar en la parte del código la ruta que les comentaba cuando vimos la parte de la WPR Happy sería una página y en concreto esta que es el ID de la página donde está el registro de consumo y ya lo que hacemos es la lectura con un get de la actual actualizamos el contenido podríamos utilizar otros atributos pero no nos es necesario y hacemos un una HTTP porque vamos a actualizar el contenido como les dije y ya con esto actualizaríamos el registro de consumo y ya así que saben cómo funciona tanto la parte hardware como la parte software de Ponte Luz y les dejo con la parte de la demo en directo vale vamos a hacer ahora a verlo en directo lo que te voy a pedir a ti que lo hagas lo iba a hacer yo pero como me ha tocado el micro este pues está complicado bueno no sé cómo poner la pantalla vale como bien nos explicaba Alicia tenemos una página web vale que es la que con la que controlamos digamos el dispositivo en la primera parte entramos en controlar las luces de tu casa que básicamente se compone de unos botones que son los con los que encendemos y apagamos las luces ¿enciende la luz por favor? por supuesto vale como veis es inmediato vale entonces déjalas encendidas si, si no iba a bajar para que se viera vale nada súper simple cuatro botones no tiene más me voy a dar prisa porque no tenemos tiempo entonces déjalas encendidas para generar un poco de consumo y vete a consumo y como veis este es el registro del que ella os hablaba vale estas son todas las pruebas que hemos hecho desde hace unos días porque borramos las pruebas anteriores entonces si os fijáis bueno lo tenemos muy poquito tiempo encendido porque no es plan y el consumo pues es apenas íntimo nada vete y apagala y esto sería lo que es la demo nada es una tontería si os fijáis y ahora no funciona vale y con esto básicamente lo que queríamos enseñarles era el potencial que tiene Wordpress que no es solo blog es mucho más y además si hemos conseguido que les picará la curiosidad con la parte hardware pues mira eso que nos llevamos todos además y bueno comentarles lo que decíamos al principio se trata de un proyecto didáctico obviamente esto se puede mejorar muchísimo por ejemplo en la parte web habría que tener un control de usuarios que ya nos ha pasado que alguien ha estado como en una web pública alguien nos ha estado encendiendo y apagando las luces no sabemos quién pero alguien ha estado por ahí y luego por ejemplo lo de las estancias uno no quiere encender todas las luces de su casa quiere encender las luces en función de donde esté ¿vale? y la parte hardware bueno la parte hardware es simplemente que veáis que se puede hacer ¿vale? que vosotros mismos la podéis implementar hoy en día existen muchos sistemas ya muchos kits que vosotros podéis comprar y lo montaréis en vuestra casa pero de esta manera os lo haríais vosotros mismos ¿vale? y nada con esto simplemente ¡ah! me había olvidado y nada con esto simplemente darle las gracias queríamos agradecer en especial a la organización por haber contado con nosotros y por haber montado este evento a los voluntarios que obviamente pues sin ellos no habría WordCamp y mucho menos no habría WordCamp sin todos ustedes solo una preguntita ¿tenéis previsto monetizar esta idea? nosotros nos dedicamos al desarrollo de hardware así que es un servicio que podemos ofrecer en el caso de Ponte Luz lo que han visto aquí tal como es más bien didáctico y divulgativo pero se podría como decía ella mejorar y perfeccionar esas partes que sabemos que son indispensables para un sistema real y monetizarlo ¿se puede hacer algo con la Nintendo Switch? habría que estudiarlo ¿se puede hacer algo con los mandos? hombre si tienen si tienen partimos de la base que no somos fans del Mario Kart nos falta el conocimiento previo como han dicho pero si tiene API para conectarse seguramente se pueda conectar es que yo vi hace tiempo un una charla en el que la 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 otra consuela la anterior sí que se podía conectar con cosas de o sea lavadoras neveras o alguna cosa claro para poder hacer todo esto partimos de la base de que el cacharro que estemos toqueteando podamos acceder a su API a la API ¿no? vale por eso es mejor que los sistemas sean abiertos gracias 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 Gracias.